¡Hola! ¡Hola! Nuestro último día en la casita de la playa. Son las 7 y 46. ¿Ustedes quieren ir a la playa? ¿Cómo están ustedes? ¿Ya quieren ir a la playa? No, no voy a ir a la playa. Solamente quería aprovechar. Qué rico se ve el mar. No, no voy a salir. Continuada. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El de cemento era en Máncora. Ah, sí, tiene lo señal. Pero ¿cómo es? Sí, no, y dice que le botaron ahí y ella ni siquiera sabía me lo hubiera cogido. Pero ya no se acordaba que había metido su manzana en la bolsa del barco. Pero antes de botarlas creo que me siento y me las voy comiendo una por una. Ya no puede. Yo traje cuatro, no sé, no me acuerdo de dónde, de Lima o... Ya me queda creo que una y no me han dicho nada. Ah, ya. Sí, porque... No, aquí, mira, no, no ha habido problema. Sí, tenía miedo de que me digan un... No te la puedes. No, para acá es más tranquilo, creo. Ahora voy a revisar que ya no tenga ninguna. No, no, ni agua nos dejan pasar allá. Nada, ¿no? Sí, sí, sí. Si hay agua, inmediatamente te ponen a un lado qué cosa está hasta el agua. Eso tiene que ir vacío o mejor ni lo lleve. Ni lo lleve. Perfecto. Uy, están haciendo obras. No, digo, estas son carroñeras. No, pero... El pescado, el... No, ¿cómo se llaman las aves? Fragata. Fragata. El nombre de fragata más conocida como tijereta. Ok. Así es. Y los pescaditos que salen a veces pequeñitos, que es el espejo, que es el lomo, que es el chiri. Entonces los lanzan porque son muy pequeños y ellos los van comiendo. Tiene una sopita, un falquita. Me imagino que tienen millones de pescados. Miles, miles de pescados. Así es. Pero te imaginas a los chiquitos, ¿está todo el sabor? Está el sabor, ¿no? Claro. Claro, claro. Es que en verdad es así. O sea, a veces decimos un mero grande, pero el mero ya grande, es puro filete, ya no tiene mucho sabor. En cambio, los meros medianitos, ahí está todo concentrado, como se dice. Como se dice, aquí se maneja la defensiva, si no, uno termina mal. Si no, uno no avanza y se chora. No, exacto, sí es. A veces uno es un poquito prudente, espera como para entrar un poquito. Y se tecuelve. Viene el otro, pum, por adelante. Eso también es igual, es el mundo de los vivos, ¿no? Exacto. ¿Este de acá es? Sí, este de acá es. Este es el restaurante. Ahí, a la mano derecha, está la puerta. Ahí, a la mano derecha, está la puerta. Aquí, a la 100% de un video, del найти. Hay video. No, pues toma fotos, no más. Ya, rápido, me muero de hambre. Mira esos carbosos. Muy bien, Elisa, comer con todo. No, está bien. 5 soles 5 soles 6 soles 6 soles 7 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 soles